En seguimiento a una serie de muertes violentas que se han estado registrando desde hace meses en Arizona, le comento que el pasado martes un hombre, un hombre que sobrevivió a la guerra de Irak y sirvió más de ocho años en la marina, murió al recibir varios disparos cuando hacía ejercicio en el parque recreativo Cielito. Esto fue en Phoenix, se trata de Dustin Chirk, ex soldado que se suponía tenía condiciones físicas para tratar de regresar al servicio ya del ejército, por eso se ejercitaba. La policía dijo que hay una recompensa en efectivo por cualquier información que conduzca al arresto del presunto responsable. Puede llamar al número 480 testigo silencioso, así es el número en los Estados Unidos, para cualquier informe que lleve a la captura.